El tránsito fue cortado y bomberos rápidamente se apersonó al lugar para atender la emergencia. Afortunadamente, no era una real, sino que se trataba de un simulacro de la Prefectura de Magallanes y la Antártica chilena. Se realizó un simulacro junto con la Prefectura Caragueros para ver el tiempo de evacuación que tenían ellos para poder retirar todo su personal dentro del edificio y la llegada de bomberos para poder controlar un lavabo de incendio que tenían en la sala de comunicaciones. Se controló, se verificó que no había personal dentro de la estructura y en menos de tres minutos ya teníamos todo el personal fuera, la unidad en el lugar y controlada la emergencia. Recordar que si bien en esta ocasión hablamos de un simulacro, en abril del 2022 no se pudo decir lo mismo, ya que rápida y vorazmente un incendio consumió por completo la Prefectura de Magallanes. Sí, efectivamente, por lo mismo es que al tener ya la experiencia se efectúan este tipo de acciones con la finalidad también de evitar que se vuelva rebetido, que el personal también se encuentre instruido como para poder evacuar y no tener lesionados, que eso es lo principal, no tener persona o personal lesionado ante un incendio. Simulacro exitoso ante posibles eventualidades como las ya vividas y que potencian el rendimiento de los carabineros para evitar trágicas consecuencias de ocurrir un incendio.